La Policía del Escuadrón de Emergencia interviene en un local clandestino en la urbanización Santa Teresita de la localidad de Casagrande, donde se vendía gasolina sin permisos ni licencias municipales conforme lo exige la ley. Para saludar a los ciudadanos de este sector, sector de Acope, Casagrande, y decirles que la Policía Nacional se encuentra constantemente trabajando, para beneficio de la sociedad. En este caso hemos hecho una intervención que está en proceso aún, en proceso de, como ustedes ven, combustible. No se sabe si es bambeado, original, si es robado, si es hurtado, si ese combustible pertenece a algún sector del Estado, o a qué grifo, o a qué transportista de este tipo de materiales inflamables los están agraviando, porque no presentan ninguna documentación, tampoco tienen permiso de ser mí, es un depósito clandestino en una esquina, en un barrio donde hay viviendas, y que, como ustedes se pueden apreciar, que todo el mundo se da cuenta, es un peligro, es una bomba de tiempo para la ciudadanía. Todo lo incautado por la policía fue derivado a la División Policial de Paiján, donde se realizó el inventario respectivo, y se puso de conocimiento a la área especializada de la Divincri, y a la Fiscalía, para las investigaciones del caso, y ejecutar las sanciones administrativas y penales a los responsables. No solo local, no solo local se encontraba ese material. ¿Hay personas intervenidas, comandante? Hay dos personas intervenidas. ¿Dentro de ello, cuáles son las sanciones que se van a empezar una vez que han sido identificados, de cómo usado el producto, qué es lo que prosigue? Bueno, acá se trata de dos tipos de sanciones, primero la sanción administrativa y después la parte penal. Eso ya, a través de las investigaciones que ha dado la Unión Especializada, que es la de Pingri, y ellos llegarán también a certificar cuáles son los delitos que están cometiendo estas personas. ¿En el momento de si intervinieron estas personas, qué han delegado? ¿Alguna excusa han puesto? No, ninguna, ningún problema ha habido. Simplemente no cuentan con ningún documento, y no es primera vez que tienen este tipo de intervenciones, ¿no? Según Fiscalía, ya han sido intervenidas por el mismo motivo en anterior oportunidad. O sea, están reincidiendo prácticamente. Sí, así es. ¿Van a continuar este tipo de operativos? ¿Cómo se enmiende a salvaguardar el tema de la seguridad de la población? Por supuesto. Estos operativos van a continuar, ¿no? Pese a que, como ustedes mismos han sido testigos, en el lugar de los hechos, la población misma se opone a que se intervenga este tipo de cosas, ¿no? Y yo no entiendo hasta ahora el porqué. Porque son delitos, infracciones administrativas. Y cuando la policía no interviene, están pidiendo que se intervenga. Entonces, es un poco complicado, y van a saber por qué la población apoya este tipo de actividades, que son ilegales. ¿Estas personas intervenidas serán detenidas o solamente van a tener sus datos? ¿Cuál va a ser lo que va a aparecer con esta persona? Cuando hay una presunción de un delito, ya tiene conocimiento la Fiscalía, estas personas están en calidad de detenidos. Fueron 720 galones de gasolina incautada, sin conocer su procedencia y calidad de la misma. Además, se anunció que proseguirán con los operativos para erradicar la informalidad y la venta ilegal de combustible en diferentes puntos de la provincia de Ascope.